Muy bien lo que te digo, chica. Tenemos que hacer algo antes de que sea tarde, ¿vale? Ya va. Tranquilízate, ¿quieres? Mi papá me juró que no le iba a hacer nada a Mauricio. Además, Mauricio no necesita que nadie le haga nada. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Mauricio? En la cárcel. Acusado del asesinato de tu esposo Francisco. ¿Qué? Si alguien sabe que la desesperación es un motor invencible, soy yo. Ya tuviste todo lo que me inventé para mantenerte a salvo, pero... Pero, mi amor, escapar de una comisaría, tú me pareces descabellado. Vamos a pensarlo mejor, ¿sí? Ah, sí, perfecto. Entonces tú sí te puedes volver loco, pero yo no. Eso, mi amor, es que me preocupas. Ah, si tanto te preocupo, entonces piensa un poco en mí, Mauricio. Yo no puedo vivir sin ti, ¿está claro? Pero, para protegerte tú, bueno, me puedes proteger a mí y ya. No, no arriesgándote, no traicionando a Salvador, porque yo sé que lo quiere. Mauricio, él va a entender, él lo va a entender. Cuando él se dé cuenta y averigüe de que todo esto fue una bendita trampa que te montaron para hacerte daño, él lo va a entender y me va a dar la razón. Así que tranquilízate. Mira, aquí están las llaves. No hay marcha atrás, no hay que... Está pensando ninguna estupidez. Allá afuera está el carro, afuera, ahí mismo, en la puerta de la comisaría. Tú te montás, arranca y nos vemos allá afuera y ¡chan! Listo. No, no, yo no quiero ser mi cómplice, Juan. Mauricio, por favor, Mauricio, por favor. Mira, vamos a poner las cartas sobre la mesa de una vez para que todo esto quede claro aquí. Yo soy tu cómplice, tu amor, tu esclava, desde el primer día que me enteré que te amaba. ¿Está claro? ¿Qué fue decir, eh? Chica, ¿no te impacta saber que tu marido está muerto? Claro que sí. ¿No ves cómo me puse? Pálida, ¿no? Chica, hay que ver tanta leña que le echaste a Francisco por su abandono y ahora el pobre aparece muerto. Lo que me extraña es que ni una lágrima, mijita. Carlota, por favor, que vas a estar llorando a estas alturas de mi vida, chica. Esto es increíble. Ajá, pero... Pero con todo el tiempo que ha pasado, ya me arranqué el amor por Francisco. Además, tú sabes muy bien que él y yo íbamos a divorciarnos. Ay, mira, hazme el favor y no digas esa palabra. La detesto. Chica, lo que no logro entender para nada es cómo es eso que Mauricio está preso y tú me lo dices así, tan tranquila. Esto es muy raro. ¿Raro por qué? No, ni tanto, porque cuando me vinieron a detener por lo de la foto, Mauricio fue incapaz de acompañarme a la comisaría. Al contrario, se fue detrás de la perrita, corriendo detrás de la perrita. De no haber sido por ti, pues, estuviera presa todavía. Bueno, Silo, lo que pasa es que esto es otra cosa. ¿Cómo es eso, Carlota, que Mauricio está acusado por matar a Francisco? No entiendo, de verdad. Bueno, lo que pasa de Siria es que encontraron el cuerpo en los terrenos de la casa de la tía de Mauricio. Y eso lo involucra, ¿no crees? Ay, Juana, ¿cómo ves a Mauricio, por favor? Bueno, está más tranquilo. Lo que pasa es que está muy preocupado por la muerte de Francisco. Ay, Salvador, él es inocente. Aunque haya un montón de cosas que lo asusten, él es inocente. Yo lo sé. No, no, mira, Juana, ya va. Tú mejor no te metas en eso. ¿Cómo tú crees que yo no me voy a meter en esto? Ah, tío, yo tampoco soy de hierro. ¿Qué es lo que crees tú? Además, ese hombre que está ahí es el padre de mi bebé. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juan, Juan, se está desmayando, por favor. Álmela, álmela. Llame a una ambulancia. Hay que hacer algo, por favor. ¡Una ambulancia! Mira, esa niña está pariendo. ¡Una ambulancia, policía, una ambulancia! No puedes dar luz acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Habla, habla. ¿Dónde te duele? ¡Ahora! ¿Qué pasó ahora, Dios mío? ¿Pasó algo más con Juana? Bueno, no, no. De pasar no pasó nada. No, no, no. Sí pasó, pero no así precisamente. Ay, mamá, sin trabalenguas. Dime de una vez qué pasó con Juana. Ay, Ana María, ya se te dijo que no fue con ella. Fue con el otro, con el asesino. ¿Qué asesino? ¿Pero de qué me están hablando ustedes, por favor? Pero, Ana María, ¿quién va a ser? Mauricio de la Vega. Mira, María Rosa, así no se dicen las cosas. Lo que pasó, mija, es que tal como lo planearon, Juana y Mauricio se fugaron. Que no se fugaron, mamá. Se fueron, que es distinto, por Dios. Se fugaron, se fugaron, Ana María. Se fugaron. Porque, claro, el apuro que tenía Mauricio de la Vega para llevarse a Juana es porque sabía que la policía lo estaba buscando. ¿Qué delito ha podido cometer Mauricio? Ah, mira, un crimen y bien horrible. Un asesinato, Ana María. Ay, mamá, ¿qué es esto? Por favor, explícame tú que no entiendo nada. Mira, mira, mija, yo no sé de cuál asesinato se trata, pero lo que sí sé es que Mauricio de la Vega está implicado en un crimen. ¿Y mi hija está con él, mamá? No, ella no está con él. O mejor dicho, sí está con él, pero en la comisaría, porque a ese hombre ya lo pusieron preso. Imagínate tú con todo lo que le está pasando a Juana, si no la van a involucrar como cómplice de ese hombre. Vale, esto no es decir, hay que llevarla para el hospital. Ya, ya, ya. Yo llamo a una ambulancia, ya. Ya, ya vamos en tu carro. No, en ese carro, pero ¿por qué en ese catanaro? ¿Tú quieres que yo para ahí, mi muchacho? No, ¿verdad? Yo quiero. Mejor se van, que esas son cosas de mujeres. Déjenme sola con ella, ¿ok? No, no, pero ¿por qué se van a ir? Sí, tú no me puedes hacerle en este momento. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me voy a ir a ir. No, 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 no. ¿Qué es esto? Áblame, ¿no? ¿Dónde te duele? No, por supuesto que fue una falta. De las dos fue una falta, ¿no? Una falta de todo. ¿Cómo se les ocurre, chicos? No, una falta no. Una falta no. Fue un exceso de irresponsabilidad por parte de las dos. ¿Cómo se les ocurre dejar salir a Juana Pérez de esta casa? Mira, Ana María, ya va, un momentico. ¿Será que vos no conocéis bien a la hija tuya? Porque bastante lo que le dijimos a Azucena y yo para que ella se quedara aquí. Mira, para que sepáis, lo único que nos faltó fue de... ¡Homorrala! ¿Verdad que sí, tía? ¿Y por qué no la amarraron entonces? O lo que han debido hacer es amarrarla, pero dejarla salir nunca jamás. Ya, 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 basta, Ana María. Ya, será mejor que te calmes o te pongas a hacer algo. Pero no te pongas a hablar aguadeces. Porque tú, mejor que nadie, sabes que cuando tu hija se le mete algo en la cabeza, no hay nadie que la quiera hacer cambiar de opinión. Sí, yo sé, mamá, estoy de acuerdo contigo y coincido en eso perfectamente. Pero ustedes, si sabían que Juana Pérez iba a salir de aquí y sabían perfectamente a dónde y a qué iba, mínimo se les hubieran pegado atrás, que es exactamente lo que voy a hacer yo en este momento. ¡Ey, espérame que yo voy con vos, espérame! ¿A dónde vamos ya? Ay, Dios mío, por Dios. Aquí está la playa de identificación, señor de la Vega. Señor de la Vega. Señor Mauricio. Vale, entonces, ¿qué está pasando aquí? Ay, ya, ya, ¿cómo que se me está pasando? Ay, ¿te das cuenta, mi amor, que mis manos son sanadoras, ah? Bueno, ya había escuchado que hay manos que curan, pero que impiden un parto, eso sí es nuevo. Ay, bueno, Titi, ya, me parece cosa tuya, chico, por favor. No tiene que ver, tú crees en todo ese tipo de cosas, ya. Además, a lo mejor no era que iba a parir, sino fue una falsa alarma, fue una cosa... Pasé falsa, fue bien intensa, ¿no? Sí, sí, fue intenso. Perdón. El tipo se nos escapó. El señor Mauricio no está en la oficina. ¿Cómo es la vaina? Bueno, entonces, Juana, ¿no pudiste encontrar un carro más confiado? ¿Y qué quería la decir, eh, mi hijita? ¿Qué vino a hacer para acá? Porque esa solo aparece cuando algo se la ha perdido, ¿cierto? Ay, mamá, tenías toda la razón. A decirle no le importaba el futuro de la revista como me lo hizo ver...